Para todos nuestros clientes y fieles auditores, Radio Diferencia 95.3 les desean que tengan felices fiestas patrias. Les agradecemos su permanente fidelidad. Tenemos con ustedes un compromiso de seguir creciendo y mejorando cada día para entregarles un mejor servicio. Gracias por la confianza que han depositado en nosotros al publicitar y permitirnos ingresar a sus negocios, empresas y a sus vidas. Todo el equipo humano que compone Radio Diferencia les desea que pasen unas felices fiestas patrias.